Yo no puedo más vivir con ella Yo no puedo más vivir con ella Ella es muy fuerte más que la muerte Ella es muy fuerte más que la muerte Más presto me veré ser ella Me suegra la negra por vez en la alquileria Un día sentada con mi marido Y detrás camón en el beco Me dio un pelisco, me dio un motrico Me dio un pelisco, me dio un motrico Más presto me veré ser ella Me suegra la negra por vez en la alquileria Música Yo él muero de quince años Yo él muero de quince años Ven tu marido, ven mi querido Más presto me veré ser ella Me suegra la negra por vez en la alquileria Me suegra la negra por vez en la alquileria Más presto me veré ser ella Me suegra la negra por vez en la alquileria Música